Ustedes han visto ahí una pantalla que dice, y vuelve y vuelve el minuto municipal. Y yo lo he dicho, y se lo reitero, pónganmelo señor director, lo he dicho y lo reitero, el minuto municipal viene en enero, el que viene. Pero el minuto municipal puede ser, yo no sé por qué hay cierta preocupación por la alcaldía, porque el minuto municipal puede ser positivo, si es positivo es positivo, ahora, si en el camino no topamos con algo, por eso en enero, pero mientras tanto, yo le quiero tratar una cosita de la alcaldía de Santiago. Y no tanto por la alcaldía, sino por uno de los protagonistas de eso en la alcaldía. Pónganlo señor director. Pónganlo ahí. El licenciado Wilson Alemán, ex regidor del PRM del cuatrenio pasado, 40 mil en Ayuntamiento Santiago, venga aquí. Ese señor Wilson Alemán, para mí, si hay dos regidores que descoyaron en el pasado cuatrenio, él es uno. Es más, yo trato de ser objetivo y responsable. Para mí fue un buen regidor y debió repetir. Pero ¿sabe por qué no repitió eso? Eso es otro tema. Pero fue un buen regidor. Contestatario. Si usted revisa en el cuatrenio de Abel, en el último, ¿quién cuestionó en el Consejo de Reidores la administración de Abel? Wilson Alemán. Era una voz, incluso era tan contestatario que tenía problemas en su bloque, porque ese bloque actuaba con mucha ambivalencia frente a Abel, y él era frontal. Wilson Alemán. Y exposiciones y documentos. Yo digo que fue un buen regidor. Y si tenemos que elegir los dos regidores mejores del cuatrenio pasado, yo digo que entre los dos está el licenciado Wilson Alemán. Ese es mi criterio. Ahora, una persona que tiene una imagen así, y que se la va y que hace alarde. Una vez hubo un lío conmigo y Juan Monilla, porque una nominilla que tenía unos familiares, pero ese no es el tema tampoco. Resulta que ahora el alcalde Ulises Rodríguez hizo una nómina con los ex-regidores del PRM, de la administración pasada. Los regidores que eran del cuatrenio pasado, que se quedaron fuera y que él no lo nombró en cargo, él hizo una nómina y le puso 40 mil. Pero de eso que están en la nómina, que no es Wilson Alemán solo, sino todos los ex-regidores del PRM, del PRM, no sé si hay de otra fuerza política. Lo desconozco. A quien me llama la atención y quien me sorprende que esté en esa nómina cobrando 40 mil sin dar un golpe, una botella de 40 mil, sea el regidor que más criticó las cosas malas de la administración de Abel Martínez. Véalo ahí. Wilson Alemán, un hombre que se precia de muy serio, que cuestiona a todo el mundo. A mí me vive acechando para criticarme, para burlar, para... Está bien, eso es tu derecho, pero ahora míralo ahí, en esa pifia. Una nómina de ex-regidores, entre otros, que hablaremos después en enero de otras cosas, pero yo no podía esperar enero para eso. Porque es que Wilson Alemán es muy contestatario, es muy principista, priva, es muy claro, priva, ten en claro que los espejos, lo que se ve, Wilson Alemán, tienen cuatro, uno, dos de lado y de atrás, para más claridad. Sin embargo, que explique eso. como él está en una nómina sin un golpe en la administración de Ulises Rodríguez, a Ulises no se lo voy a reclamar, no se lo voy a reclamar, como dijo Hugo Chávez, por el momento, porque si le voy a reclamar a Ulises eso, de esa nómina en la que está Wilson Alemán, tengo que reclamarle una cuanta cosita más que sé y que lo tengo archivado ahí, una cuanta cositas, cositas más. Pero, eso lo haremos en otro momento, de enero para adelante. La pregunta es ahora, Wilson, ¿y esto? ¿Explica eso? ¿O es mentira eso, Wilson? Arrojate por el río toda esa conceptualización de aquel pro-hombre honesto, que era el único que servía, que nadie sirve, ya abandonaste eso, que te dejaste meter una nómina en el ayuntamiento de Santiago que encabeza a Ulises Rodríguez con 40 mil. Póngalo ahí para que no haya dudas, señor director. Véalo ahí. Entonces, la pregunta queda pendiente. Vámonos con los titulares, titulares de la semana. Vámonos con titulares de la semana. Titulares de la semana, titulares de la semana. El regional, Junta Central Electoral, analiza dos peticiones para resolver impaz en la Alcadilla de la Vega. Eso se lo llevó el río con el párrafo segundo del artículo 274 de la nueva constitución que estableció cómo se van a llenar esa vacante. Continuamos. El político, Carlos Amarante Baré, forma un nuevo partido denominado Avancemos luego de ser expulsado deshonrosamente del partido de la liberación dominicana. Titulares de la semana, titulares, el retiro de proyectos de reforma fiscal fue apoyado por todos los sectores. El gobierno ajustará planes de desarrollo por retiro de reforma. No habrá otra propuesta de reforma. Titulares de la semana, titulares de la semana, juristas cuestionan la designación de Carlos Pimentel. Dicen será juez y parte en alianzas público-privada. eh 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 eh